De manera oficial, el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Pérez del Valle e integrantes del comité organizador, presentaron la carrera atlética IMSS-Montalbán 2014. En esta edición le otorgarán un reconocimiento a la doctora Amelia García García como personaje deportivo y de igual forma a los niños triquis recibirán un estímulo como mérito deportivo. La galardonada en este certamen, Amelia García García, señaló que fomentar el deporte, más allá de una actividad física, se debe predicar la salud con el ejemplo. Cualquier deporte, cualquier actividad física que en la actualidad nos conlleva principalmente a tener una buena salud. Entendamos por buena salud, no nada más el comer bien, el vestir bien o el estar bien un día. Cabe señalar que la oriunda de San Pedro Piñas Pochutla se inició en el atletismo en el año de 1988, trotando de forma recreativa y fue al año siguiente cuando se inscribió en la primera carrera en la tercera edición del Día de Médico en la categoría Máster Femenil. Asimismo, en el 2000 participó en el Maratón Internacional de Nueva York, en el que obtuvo el tercer lugar con un tiempo de 3 horas 24 segundos. De esta manera, el próximo 23 de noviembre en punto de las 8 horas, se realizará una edición más de esta carrera que tendrá como salida el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS y la meta será en la tumba 105 de la Zona Arqueológica de Montialbán. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.